1, 2, 3, 4 Hola, un viernes más y estamos aquí en esta ocasión con el capítulo 8 del podcast de Quiero Ser Como Letizia Sed bienvenidos De nuevo, como no, quiero empezar por daros las gracias a todos los que ya habéis escuchado alguna de las anteriores entregas y a los que ya os habéis inscrito en cualquiera de las plataformas en las que está disponible Os animo también a que los sigáis recomendando a vuestros amigos para que poco a poco lleguemos a más gente Sin más preámbulos, empezamos ¡Suscríbete! Másimo Palanca es un delantero poco conocido lejos de Italia En su época, las hazañas de los futbolistas apenas traspasaban las fronteras de su país El fútbol, si bien era muy importante en aquella Italia, no era ni mucho menos el fenómeno global de hoy en día Así que lejos de Italia, poca gente habrá oído hablar de nuestra protagonista de hoy Conocido como el emperador de Catanzaro, el colegio de los pobres o simplemente el rey El mismo hablaba así de su apodo Nacido el 21 de agosto de 1952 en Loreto, cerca de Ancona, Palanca comenzó su carrera en el Camerino, desde donde dio el salto al Frosinoni, que en aquella época estaba en la Serie C y donde marcó 17 goles en el Camerino en 24 partidos, números que a su vez le valieron el traspaso a Catanzaro Era el año 1974 y el Conjunto Calabres era una de las potencias de la Serie B En su primera campaña perdió la promoción a la Serie A, Ascenso, que conseguiría en su segundo curso con los del Nicola Cherabolo Su primera experiencia en Serie A terminó con el descenso, pero él no abandonó el equipo Sus 18 tantos le convirtieron en el máximo realizador de la Serie B y fueron vitales para lograr el ascenso de su equipo Situémonos, estamos en la temporada 1978-1979 El Catanzaro disputa la Serie A y Palanca es una de sus referencias Algo que confirmaría el 4 de marzo en el Estadio Olímpico de Roma cuando marcó un hat-trick que dio la victoria a su equipo sobre el equipo local, sobre la Roma ¿Qué mejor escenario para marcar un gol olímpico? Hagamos ahora un alto en la carrera de Palanca para detenernos en este aspecto Hoy, apenas se ven goles olímpicos. Máximo Palanca era un auténtico especialista en conseguirlos El mejor, el más fiable. Tal vez su pequeño pie, solo calzaba un 37, le dotaba de un toque diferente, especial, no lo sé. Como dato anecdótico, sus botas se las hacía llegar una empresa artesanal llamada Pantofolador, que era la misma que surtía a otros ilustres del calcio italiano de aquellos tiempos, como Charles o Sibori. Lo cierto es que a lo largo de su carrera, el piedino, como también era conocido, marcó 13 goles olímpicos, siempre con la izquierda. Un auténtico prodigio. ¿Cuántas estrellas de hoy en día pueden presumir de esos números? Pero sigamos con la trayectoria de nuestro protagonista. En esa misma temporada, la 78-79, el Catanzaro alcanzó las semifinales de la Copa Italia, y Máximo Palanca fue el máximo goleador de la competición con 8 dianas. Su buen hacer en el equipo calabrés le llevó a jugar un partido con su selección. Enzo Berzot, seleccionador de la churra en aquellos tiempos, le llamó para enfrentarse a la República Federal de Alemania el 19 de diciembre en Génova. Su trabajo en Calabria tuvo recompensa en forma de permanencia con su equipo y en la temporada 81-82 fichó por el Nápoles, después de marcar 13 goles en Serie A, solo superado por Roberto Prucho y por delante delanteros de la talla de Altobelli, Graziano, Pellegrini. Lo cierto es que en el conjunto parcenopeo no pudo acercarse ni de lejos a su rendimiento anterior, y solo marcó dos goles en las dos temporadas que jugó en San Paolo. Entre medias, en la temporada 82-83 fue cedido al cómodo de la Serie B. Más bien, se deshicieron de él. En Nápoles no encontró el calor ni el cariño de la gente, y su supuesta mala relación con Rino Marquesi, técnico del equipo entonces, hace que salga por la puerta de atrás en dirección a un equipo de la Serie C2 como el Foriño. Dos años después regresó a Catanzaro, que en una trayectoria similar a la de Palanca había descendido hasta la Serie C1. De la mano regresaron a la Serie B, y en la temporada 1987-1988 a punto estuvieron de volver a la Serie A, pero un penalti fallado por el propio Palanca frente a la Tristina lo impidió. Máximo Palanca finalizó su carrera en 1990 en el club de sus amores, en el Catanzaro. Atanzaro y Máximo Palanca vivieron un auténtico idilio. El delantero logró sus mejores registros en el Nicolás Cherabolo. De hecho, 115 de sus 184 goles los marcó con la camiseta del Catanzaro. Además, en sus 11 temporadas juntos, el cuadro calabrés siempre miró hacia arriba. Sus goles olímpicos generaron debate. Suerte, errores de los guardametas... Hasta que entendieron que tenía un don y un toque diferente que convertía en realidad lo imposible. Tal vez su carácter introvertido le impidió gozar de más fama y tal vez por eso no triunfó lejos de Catanzaro, donde fue un auténtico íbelo y referente. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí este octavo episodio del podcast de Quiero ser como Letizier. Espero que os haya gustado y que de la mano hayamos descubierto juntos a este delantero que creo que merecía la pena ser reconocido. Ya sabéis que espero vuestros comentarios y sugerencias en mi Twitter, g-arteche, en iVoox y donde queráis, ya que podéis escucharme en Spreaker, Spotify, Soundcloud, iTunes y Google Podcast. Esta semana no habrá cita literaria y no seré yo quien se despida. Os dejo con una frase del genio Johan Cruyff. Hasta la semana que viene. Si lo tengo yo, no lo tienen ellos, entonces no tienes problema o menos problemas, pero se trata básicamente de dos cosas. Si quieres ir al ataque, tú tienes que dominar el juego y solo puedes dominar el juego si tienes el volumen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!